Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la vuelta a fase 2 Copa Libertadores 2022, la Universidad Católica recibirá a Bolívar. En el partido de ida, ambas instituciones igualaron 1 a 1 en La Paz. La victoria será el único resultado que pondrá cualquiera de los equipos en la tercera fase previa del torneo. Aunque si hay un empate en el tiempo regular, la definición será por penales. Este partido está programado para el día miércoles 2 de marzo a las 5 y 15 de la tarde hora de Ecuador y 6 y 15 de la tarde hora de Bolivia. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.